En una semana empieza el juicio de uno de los casos más violentos y misteriosos de los últimos tiempos. El crimen de la artesana de Villa Gesell. Una madre que murió desangrada delante de sus hijos. Un confuso móvil del crimen, varios sospechosos y ningún preso. El 5 de mayo de 2014, Cintia Filippone fue asesinada en el patio trasero de su casa de Villa Gesell, mientras descolgaba ropa de su tender. La mujer recibió dos cortes de arma blanca, uno de ellos muy profundo en el cuello. Corrió hacia la casa donde estaban sus hijos y trabó la puerta. Les ordenó que cerraran las ventanas. La mujer murió desangrada ante la mirada atónita de sus hijos de 6 y 9 años. Su asesino sabía usar cuchillos, usó una faca. Un acometimiento afuera y la mujer entró sola a la casa ya herida. No se ha constatado en el interior de la vivienda, es faltante alguno de valores. Pasaron dos días del asesinato de Cintia aquí en Villa Gesell. Todo una incógnita saber quién fue el asesino, pero la fiscalía trabaja justamente para dar. ¿Cuáles son las líneas de investigación? Bueno, recordemos. Primero y principal, el asesino, cuando huyó de esta casa de la escena del crimen, dejó una alpargata en el camino. Filipone tenía un local en el Paseo de los Artesanos, en el centro de Gesell. Ahí vendía mates y otros trabajos. Convivía junto a su pareja, Daniela Hernández, y los dos pequeños hijos de ella. Su marido tenía un hijo, de nombre Simón, que vivía en un garage lindero y separado de la casa de la artesana por solo una hilera de ligustrinas. Ambos tenían una pésima relación. Ese detalle y la cercanía de su casa lo puso en la mira de los investigadores. Fuentes policiales informaron que se trata de prendas halladas en la casa de Simón Hernández 22, hijo del concubino de Filipone, domiciliado en la vivienda adyacente a la víctima y que está sometido a un tratamiento psiquiátrico. También hubo una mujer en la mira. Se trata de Carolina Schultz, la pareja del perro Muñoz, el primero de los detenidos. Este último fue apresado tres días después del crimen. En su auto encontraron una faca. ¿El arma homicida? Sergio Daniel Muñoz, alias El Perro, ha estado detenido en la comisaría de Villa Gesell. Ha tenido antecedentes, de acuerdo a lo que saben los investigadores, ¿sabes qué? De hechos con cuchillo. A Simón lo captó un video caminando con su padre en el momento del crimen. ¿Pudo haber sido editado? A Schultz la señalan como la cómplice del perro. Y también hubo otro acusado, Diego Moneda Enríquez. Muchas sospechas e hipótesis. En pocos días sabremos quién y por qué mataron a Cintia. Resulta increíble cómo hay una madeja de sospechosos y no se puede determinar qué pasó, Martín. En realidad lo que hay acá son imputados. Y como mostramos ayer en el caso que tratábamos, nuevamente una mala investigación. Porque si estamos hablando de 10 años donde se investiga un femicidio tan brutal como este y no hay ni siquiera un detenido, por más de que haya imputados, pero no hay ni siquiera un detenido, es porque hay una mala investigación, pésima investigación, de lo que sucedió ese 5 de mayo del año 2014. Donde Cintia, que era una artesana como recién escuchábamos en el informe, había ido a buscar a sus hijos al colegio. Tenían tan solo 6 y 8 años los chiquitos. Muy chiquititos. Los lleva hasta su casa, los deja en el living, mirando la tele y tomando la merienda, y Cintia, como puede hacer cualquier persona, vos que estás del otro lado, decidió salir al patio a ver la ropa que había dejado secando en el tender. Cuando sale al patio de su casa, escuchen porque los detalles son tremendos, ahí se encuentra con al menos dos agresores. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas, pero en el patio de la casa de Cintia había dos agresores que la atacan y le clavan dos veces un cuchillo. Uno le lastima la cara y el otro le perfora directamente el cuello. Uno de ellos era una faca. No sabemos cuál es el arma. No sabemos cuál es el arma. No se sabe si era un cuchillo común o una faca pulvera. No se sabe. Lo que sí se sabe es que hay dos cortes. Pero además, Cintia tenía entre sus dedos cortes también. Eso quiere decir que trató de defenderse. Son lesiones defensivas. Lo cierto es que los agresores se escapan. Cintia, completamente llena de sangre, y hay que contar estos detalles para que se entienda la brutalidad, entró como pudo a su casa, casi que arrastrándose. ¿Y quién estaba dentro de la casa? Estaban los hijitos. Los chicos. Imagínense los nenes de 6 y 8 años que ven, mientras estaban mirando la tele, cómo ingresa a la casa su madre arrastrándose, tomándose con la mano derecha el cuello, haciendo presión por la cantidad de sangre que le salía. Y lo único que le sale a Cintia es decirle a su hijo más grande, llamalo a Daniel. Daniel era la pareja de Cintia en ese momento. ¿Qué dónde estaba Daniel en ese momento? Que esto es lo importante, Mariano. Daniel se había ido a caminar a la playa. ¿Con quién se había ido a caminar Daniel? La pareja de Cintia. Con Simón, su hijo. O por lo menos ellos dijeron después a la justicia, ¿Quién es Simón? Simón, uno de los imputados que va a ir a juicio la semana que viene. Simón, el hijo de la pareja de Cintia, vivía en una especie de garage lindero que lo habían convertido en una vivienda. Y él es uno de los acusados, junto con otras dos personas, como decía el informe, básicamente porque Simón tenía un móvil para atacar a Cintia. ¿Cuál era ese móvil que Cintia le había dicho a Daniel, a su pareja, no quiero más que Simón viva al lado nuestro? Ajá. No quiero ver... Mira, ese es Simón. No quiero ver más de Simón cerca nuestro. Pero Daniel lo salva, porque si dice, yo estaba caminando con mi hijo por la arena de la playa, lo está de alguna manera salvando o aborando la coartada. Sí, es cierto. Coartada que todavía no ha sido, es importante decirlo, que todavía no ha sido confirmada la coartada. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, es verdad, Daniel dice, yo me fui con Simón, mi hijo, a caminar por la playa justo a la hora del crimen. Hay una cámara de seguridad que los muestra, sin embargo, esa cámara de seguridad tiene cortes y tiene desfasado el horario. Por lo tanto, no se puede establecer a ciencia cierta si en el momento preciso del crimen estaba o no Simón. Sin embargo, recién escuchábamos en el informe que hay otras dos personas que están imputadas. Y otro móvil. Que ahora te lo voy a contar. Hay dos personas que están imputadas. Uno se llama Sergio Perro Muñoz y el otro se llama Diego Moneda Enríquez. Perro, moneda, bueno, apodos que se ponían ellos. ¿Quiénes son estas dos personas delincuentes de la zona? Vagabundos, ladrones, chorros que se dedicaban a juntarse, robar a las personas que estaban en Villa Gesell y después se repartían lo robado. El perro creo que tenía una faca. Tenía, cuando lo revisan, le encuentran un arma tumbera encima que todavía no se pudo demostrar si efectivamente fue el arma con la que asesinaron a Cintia. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de la querella? Es decir, de la familia de Cintia, y acá es importante, los personajes. Que Daniel, la pareja de Cintia, de alguna manera se puso en complicidad con su hijo Simón para entre los dos, y acá uso franco muchas comillas, darle un susto a Cintia, porque Cintia estaba convencida en que no quería que Simón viva más al lado, y además quería que a Simón, quería que Simón empiece un tratamiento psiquiátrico, porque ella estaba convencida que Simón tenía problemas psiquiátricos. Y se le fue la mano. Y que en ese susto, contratan de alguna manera, o le piden a estas dos personas, a estos dos delincuentes, que vayan a darle el susto a Cintia, y en ese susto, se fue, se le fue la mano. Estás en el 7.